Solemnidad de Pentecostes Del Evangelio de Juan 20, 19, 23 Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos, y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, Paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Recibid el Espíritu Santo. Con estas palabras, Jesús da por terminada su estancia en la tierra. Había anunciado que marchaba, pero que siempre estará con nosotros. Había prometido que su Espíritu permanecerá en nosotros. Nos enviará el Defensor. Él os hará comprender todo cuanto os he dicho. Es Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Y aquella comunidad de discípulos llenos de miedo, se lanza a la calle a anunciar el amor de Dios Padre hacia todos nosotros. Y la esperanza muerta de los apóstoles, resucita en vida, ilusión, palabra, anuncio, denuncia, valentía y hasta martirio. Celebramos Pentecostés, la venida del Espíritu sobre la Iglesia. ¿Cuán necesitados estamos del Espíritu Santo sobre nosotros? Aquellas lenguas como de fuego que se posaron sobre los apóstoles, parece que andan apagándose entre nosotros. Pero no. No podemos dejarnos llevar por cuanto rodea nuestras vidas. La tibieza o desilusión, la desesperanza, violencia, intranquilidad, ausencia de Dios o mentiras y calumnias. Esto parece que campa a sus anchas en nuestra sociedad. Por eso, hoy, especialmente hoy en este domingo, tenemos que invocar la venida del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven a tu Iglesia, ven a nuestras casas, ven al corazón de todos los creyentes. Ven Espíritu Santo, ven a mí. Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.